17 detenidos y dos investigados en Palencia en la operación South Track están acusados de pertenencia a una organización criminal y robo con fuerza. Se dedicaban principalmente al robo de camiones y posteriormente vendían tanto los vehículos como la mercancía de su interior. Hasta 26 camiones han sido incautados en todo el territorio nacional, tres de ellos en la provincia de Palencia. Hay cuatro ingresos en prisión, el resto de detenidos están en libertad con cargos pero no se descartan nuevas detenciones. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy además hemos conocido los datos del IPC. En Palencia entre octubre y noviembre no ha habido variaciones, sí en un año donde se ha incrementado hasta en un 7,5%. La alimentación de nuevo, llenar la cesta de la compra es donde más se han notado ese crecimiento. Adquirir lo imprescindible, lo necesario para comer, es un 16,4% más caro. Hay artículos como el aceite, la harina o la leche que se han cogido una senda ya de crecimiento imparable, casi inasumible. El Palacio de la Diputación Provincial acogerá este sábado el maratón de Navidad de la Hermandad de Donantes de Sangre. Se puede ir a donar de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9. Urgen sobre todo las donaciones del grupo cero negativo, aunque insisten, todas son bienvenidas. Confían en superar las 200 bolsas de sangre. Más de 50 actividades entre la capital y la provincia. Es la programación navideña de la Diputación que además de apostar por todo eso que funciona como el ciclo de corales, la gana de magia o los villancicos desde el balcón del Palacio Provincial, se apuesta también por importantes novedades como el ciclo Canta Palencia con más de 500 niños sobre el escenario del pabellón Adolfo Nicolás de Villa Muriel. Además, la norteamericana Wen Perry actuará este domingo en Paredes de Nava. Y el que actúa el viernes, además con muchísimo público, será el Xander Palencia ante el Burgos en ese duelo regional que vuelve después de unos cuantos años. La última vez fue en Villa Muriel con triunfo, Burgalés y ascenso al ACB. Vuelve a la Lef Oro y lo hace ahora en el remodelado pabellón. Ya jugaron en pretemporada con triunfo, Burgalés, ante un agotadísimo Zan. Desarticulada en Palencia una organización criminal que se dedicaba, como escuchaban, al robo de camiones. Tiene todos los detalles Marta Caña desde la comandancia. Son 17 los detenidos y 2 los acusados en esta operación. Están acusados de pertenencia a una organización criminal y de robo con fuerza. Se dedicaban principalmente a la sustracción de camiones y después vendían tanto los vehículos como la mercancía que había en su interior. Un valor que llega a superar los 2 millones de euros. Y es que en el panorama nacional han sido hasta 26 los camiones incautados. Tres de ellos aquí en Palencia. Cuatro de estos detenidos están ya en prisión. El resto en libertad con cargos, aunque de momento no se descartan nuevas detenciones. La operación comenzó en el mes de marzo. El robo de un camión en la localidad de Villa Mediana hizo que saltaran las alarmas dentro de la Guardia Civil. Y que ha culminado con la detención de un total de 17 personas, además de otras dos investigadas. Todas ellas por delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza en cosas y receptación. Se trata de una organización criminal que se dividía en dos grupos. El primero de ellos iniciaba el robo de los camiones rajando las lonas. Posteriormente accedían a la cabeza tractora para inhabilitar el sistema GPS de forma que no se pudiera llegar a conocer la posición del vehículo y así poder llegar hasta Madrid sin riesgo de ser localizado. El segundo grupo tenía dos funciones. Vendía la mercancía de estos vehículos y posteriormente... Para ello se desmontaban los vehículos robados en una campa de los extrarredios de Madrid y transportaban seguidamente las piezas en contenedores desde el puerto de Valencia hasta Paraguay. Esa mercancía se distribuía a través de bazares y negocios de venta al por menor. Aprovechando estos negocios camuflaban las mercancías robadas entre su propia mercancía que tenían de forma lícita, haciendo muy complicado controlar dónde acababan los productos robados. Una operación que ha finalizado con cuatro ingresos en prisión. Hoy hemos conocido los datos del IPC correspondiente al pasado mes de noviembre. En Palencia entre octubre y noviembre no ha habido variaciones, sí en un año, donde se ha incrementado. Lo están viendo en un 7,5%, ligeramente por debajo de la media de la comunidad, que está en el 7,8%, pero sí por encima de la media nacional, que se situó en el 6,8% de incremento. Y de nuevo la cesta de la compra, la alimentación, aquello que es imprescindible, es lo que más sube. Además en Castilla y León, por encima de la media nacional, hasta un 16,4% los alimentos. Hay artículos que han cogido una senda impregnable, el precio del aceite de girasol creció un 55%, el del azúcar un 50%, un 37% sube la mantequilla y la harina. Todo ello a escasas fechas de las celebraciones de Navidad y con nuestros bolsillos más que resentidos. A Magdalena no le salen las cuentas. Si no puede comer una cosa, compra otra. Eso según el bolsillo que tenga, pues así hace. ¿Por qué llenar este carro con el mismo presupuesto que hace un año es una misión casi imposible? Claro que es complicado, según para una familia numerosa, por ejemplo. Es complicado, pero hay que intentarlo. Da igual carne. Bueno, pues que han subido los precios bastante. O pescado. Los pescados han aumentado los precios con relación a todos los problemas que tenemos de transporte, de incremento de precios. Y eso no es lo peor. Hoy la botella de girasol cuesta... Tres con diez. Es un 55% más cara que hace un año. Un 50% ha subido el azúcar, un 37% la mantequilla o la harina, un 30% la leche entera o un 27% los huevos. Un suma y sigue casi interminable. Lo notan los consumidores y los que están detrás del mostrador cansados de escuchar a diario. Ha subido otra vez. Qué caro está todo. No se puede ni comer. ¿A dónde vamos a parar? La gente, oye, se espera y lo mira y es normal. No todo el mundo puede comprar lo que uno quiera, ¿sabes? Tickets con cifras cada vez más altas y cestas cada vez más vacías. Los precios a las puertas de la Navidad, con adornos o sin ellos, no son ni mucho menos el regalo esperado. Este viernes el pleno ordinario. En ese pleno se van a aprobar los últimos presupuestos del Ayuntamiento de la Capital. En esta legislatura lo sacará adelante el equipo de gobierno gracias a la abstención de Vox. Hoy el alcalde recordaba que ese documento se sacaba adelante los cuatro años, siendo la corporación municipal más diversa de la historia de la ciudad. Sacaba a pecho, en definitiva, ese logro. El diálogo, trabajando, intentando tener en consideración las aportaciones de todo, pues van a ser cuatro años, que como digo, con la corporación más diversa de la historia y vamos a sacar los presupuestos. Los presupuestos lo que van a permitir es tanto esta mitad de legislatura del 2023 como la siguiente, es tener esa herramienta útil. Yo creo que es un trabajo de todos, que es mérito de todos. Lo que no van a poder aprobar antes de que acabe el año es la ordenanza de terrazas. Han tenido dos comisiones sobre el asunto, pero deberán estar a tener una propuesta completa para el pleno de enero de 2023. Una nueva normativa con la que buscan mejorar y ordenar estas instalaciones en la ciudad y mantener algunos de los espacios adicionales que a raíz de la pandemia se crearon, ocupando espacios públicos, aparcamientos. Es la voluntad que siempre hemos manifestado, yo creo que no solo del equipo de gobierno, sino mayoritaria, de ordenar las terrazas, de adaptarnos a los nuevos modelos que se exigen. Ahora mismo la ciudadanía demanda esos espacios exteriores. Nuestra hostelería rentabiliza esos espacios exteriores. Es una generadora de servicios, de riqueza, de empleo y lo que tenemos que hacer es ordenarlo. Es cierto que con el tema de los presupuestos se ha quedado un poquito más relegado. Creo que llevamos la ordenanza al pleno de enero, pero precisamente para llevarla con el máximo consenso posible. Se necesitan donaciones de sangre y estas Navidades tendremos la oportunidad de ayudar. Por ahí continuamos. En lo que llevamos de 2022 se han producido unas 6.000 donaciones de sangre. Es una cifra algo superior a la registrada durante el pasado año. En concreto, 90 donaciones más que en 2021. Es verdad que poco a poco se recuperan las cifras prepandemia, aunque todavía no es suficiente. Y precisamente para dar un empujón en la recta final de este año, que es cuando más sangre precisamente se necesita, este sábado se ha organizado un maratón de donaciones en el Palacio Provincial. Es una iniciativa ya tradicional. Alba Míguez, cuéntanos los detalles. Sí, esta cita solitaria será este próximo sábado aquí en la Biblioteca del Palacio Provincial. En la sede de la Diputación se puede venir a donar o bien por la mañana o bien por la tarde. El objetivo es superar la cifra de la última vez que se celebró en diciembre de 2019, cuando se consiguieron 212 bolsas de sangre. De esa forma, el objetivo también de la Hermandad de Donantes es acabar este 2022 con más de 7.000 donaciones en la provincia de Palencia. Es un llamamiento a todos los grupos sanguíneos, aunque especialmente se necesita sangre del grupo cero negativo. Tenemos escasez ahora mismo del grupo cero negativo. En Castilla y León necesitamos 450 bolsas diarias. Ahora mismo nos estamos metiendo en una época, que es la época navideña, en la que, por diferentes circunstancias de movilidad, de que la gente no está en sus localidades, de fiestas, pues se dona menos y son épocas en las que se necesita tener reservas. Hacer un llamamiento a todos aquellos donantes y a quienes no lo son y quieren serlo, que se puedan acercar al Palacio Provincial precisamente ese día. Estamos hablando de, sin duda, dar algo muy preciado para cada uno de nosotros, pero más preciado para quien lo necesita, que es... Están consiguiendo que se sitúe a la capital palentina como un lugar de tapeo, eso dicen, y quieren seguir potenciando este atractivo gastronómico. Hablamos de los concursos de pinchos y tapas que en este 2022 alcanzaban ya su tercera edición. Pues bien, hoy se ha presentado el libro que contiene las recetas como las que participó este año. De las cocinas a las páginas de esta publicación, el tercer campeonato de pinchos y tapas de Palencia ya tiene sus recetas recogidas en un libro. El libro también es un homenaje y es un reconocimiento a los cocineros que participan en el campeonato. Por eso se recogen esas recetas con esas fotografías maravillosas. Una publicación que se podrá encontrar en los hoteles de tres y cuatro estrellas de la ciudad para que los visitantes conozcan la potencia gastronómica palentina. Un cliente que llegue a un hotel y vea que hay un libro con recetas, restaurantes y bares que se han preocupado de poner sus productos de cara al cliente, porque pensamos que da una muy buena imagen de la ciudad y que los restaurantes y bares de nuestra ciudad de Palencia se preocupan por la gastronomía. Y continuarán apostando por este concurso y por la ruta de tapas. Para que vengan a visitarnos y que una de las cosas que pueden hacer, entre otras muchas, es comer bien, comer rico y comer bien. Y de eso se trata. Por eso, toda esta gente que ya se ha apuntado al carro y está intentando mejorar cada día su gastronomía, es lo más importante de todo. Y nosotros tenemos que estar satisfechos y orgullosos de que Palencia ya sea más conocida que antes. Todo para seguir presumiendo de tapeo de calidad con sello palentino. Y como marca la tradición, la Diputación ha organizado una extensa y variada programación navideña con más de 50 actividades que se van a desarrollar entre la capital y la provincia. Habrá para todos los gustos, no faltarán algunos de los imprescindibles que más éxito han tenido en los últimos años y, por supuesto, algunas novedades. El pistoletazo de salido se dará este mismo viernes. Una programación navideña que trae novedades porque se mantiene la apuesta por los villancicos desde el balcón del Palacio Provincial, pero este año también desde el vestíbulo. Los conciertos en el vestíbulo que acompañarán y que sumarán a las visitas guiadas en el Palacio. Habrá además un pasacalles musical con el cartero real el día 5 de enero. Y que recorrerá todo el recorrido que hay entre el Centro Cultural Provincial, situado en la Plaza de los Juzgados, hasta el Palacio Provincial. La música va a llegar también este domingo a Paredes de Nava con el concierto extraordinario de Navidad a cargo de la norteamericana Wemperry. Y otra novedad, el concierto Canta Palencia que se va a celebrar este viernes en Villa Muriel con 500 niños sobre el escenario. 500 personas en el escenario entre coros de niños y entre todo el coro de niños y la banda. Es un proyecto ambicioso y lo que busca es que se fomente las agrupaciones corales escolares en la provincia y también sea el germen de seguir manteniendo esas asociaciones musicales que hay en todos los pueblos. Se consolida además el ciclo de corales. Van a llegar a 18 localidades de toda la provincia. También, por supuesto, el auto del nacimiento de Gómez Manrique en el convento de Calabazanos y los nacimientos visitables. Uno en el Centro Cultural, otro en La Olmeda, otro en Monzón de Campos y también en la Oficina de Turismo. Un programa amplio y variado con tres semanas de actividades. Otro imprescindible es la gala de magia del Día de Reyes el día 6 de enero. Una gala para la que, por cierto, ya se pueden comprar las entradas. Lo que también vuelve estas navidades son los cotillones de Nochevieja y, aunque el objetivo principal es disfrutar, la unión de consumidores hace otro tipo de advertencias para tener una fiesta segura. Aconsejan informarse bien de las condiciones y servicios que ofrece cada establecimiento, como el horario, las consumiciones, guardar el proyecto donde se informa sobre el cotillón para posibles reclamaciones y comprar las entradas o bonos solo por los canales oficiales. Tiempo para el deporte, Alberto Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos por baloncestoy, ¿no? Por aforos. Vamos con el pabellón que se va a llenar casi con toda seguridad en sus plazas. Oficialmente figuran 5.000 pero no llega a tanto. Eso sería con toda la grada supletoria. Sea como fuere, habrá ambientazo. Y en Burgos, de momento, mínimo, mínimo 500 aficionados. Ya hay un fondo lleno. Se presume y todo apunta al lleno en el pabellón con sus cerca de 4.200 localidades en el derbi ante el Burgos en un partido lleno de alicientes. En la capital del CID hay también expectación cara a este encuentro. Su directiva ha pedido 300 localidades, mientras que vía online se multiplica la demanda tanto que el fondo llamado visitante ya está completo. Resta por cubrir el fondo que ocupan las dos peñas de animación de la entidad morada. Así que habrá un ambientazo este viernes en las gradas. Al igual que en el parquet, Burgos, recién descendido de categoría con un potencial económico y deportivo impropio de Estaléboro, comenzó la liga de forma dubitativa. Hasta el punto de sumar tres derrotas, dos más que los morados. Parece haber recuperado el nivel que se le presumía. Para el Zander, derrotar a uno de los gigantes significaría destacar a un rival en la lucha por un puesto en la final de la Copa Princesa, posición que ahora mismo ocupa. Hay un precedente de esta misma temporada que no es muy válido. Ambos equipos se enfrentaron en Valladolid en la Copa de Castilla y León. Ganaron en la recta final del encuentro los burgaleses tras ir dominando el choque un Zander que acusó el cansancio de haber jugado un día antes y que tenía la plantilla entre alfileres. El último enfrentamiento entre ambos se produjo en Villamuriel de Cerrato cuando se estaba reformando el pabellón. Ganó Burgos y sentenció la final. Era un playoff de ascenso que acabó logrando el Burgos que ascendió anteriormente a Leboro de aquella manera. Será también un partido especial para Dani Hernández, el ex colegial que sigue como preparador físico burgales y que vuelve a su casa. Vaya ambiente que habrá en el pabellón, los laterales ocupados por los abonados. Tenemos uno de los fondos para la afición local y el otro posiblemente para la visitante. Curiosamente este pabellón tiene más público en los fondos que en los laterales. Único en el mundo. Vamos con el capítulo futbolístico con el seleccionador nacional que se dejó ver por Palencia. Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador nacional, tiene un pasado también en la balastera, en la vieja, donde jugó con el filial del Atleti el año del ascenso del Palencia a segunda A y en el nuevo estadio que reinauguró. Fue un 15 de octubre de 2006. Cinco días antes lo habían inaugurado las selecciones sub-21 de España e Italia, pero en partido oficial de Liga fue en el encuentro entre el desaparecido club de fútbol Palencia y el Bilbao Athletic que dirigía el Riojano. Ganó el cuadro morado de Alfonso del Barrio por 1-0, con gol del venezolano Carlos. Ese año acabó jugando el playoff de ascenso el Palencia. En años posteriores, Luis de la Fuente visitó la actual balastera en otras dos ocasiones, no pasando del empate. Pudo haber una cuarta, pero días antes de la visita de la Alavesa a Palencia era cesado. Como seleccionador de las categorías inferiores convocó a Manu Hernando para la sub-18 y a César Gelabert para la sub-19. ¡Qué nostalgia! Espera que el primer partido en la balastera del desaparecido Palencia. Vamos ahora con Rubi, hablando de la balastera, no será la Super Cup aquí, se nos va a Georgia, aquí al ladito. Sabido es que el Palencia Rugby Club había solicitado la balastera para la disputa de la Super Cup. Pero no le fue concedida esa opción al estar ocupado el estadio por el partido del Palencia-Cristo Atlético ante el Urense en la tarde del sábado y del Club Internacional en la mañana del domingo ante el Real Madrid. El ayuntamiento indicó al Club Morado que hiciese las gestiones para que se jugase en otras fechas, pero no será así. La final la jugará el Tbilisi entre los Black Lions de Georgia, que eliminaron a los Iberians de Castilla y León, y el Tel Aviv de Israel. Por cierto, desde la Europe Rugby se anuncia un único partido, sin anunciarse la final de consolación que sí se había planteado en Palencia. Además, el partido del sábado del Palencia-Cristo Atlético no ha sentado bien en el Palencia el cambio de horario de las 7 a las 5 de la tarde, dado que de esa manera coincidirá con el derbi entre el Palencia Club de Fútbol y el Becerril, que se juega ese mismo día a las 4 menos cuarto. Y también el UPE Palencia. Nada, fiesta el sábado futbolística. Gracias, Alberto. Hasta mañana. Adiós. Las temperaturas no serán excesivamente bajas, pero continúan las fuertes precipitaciones en la zona norte de la provincia Palentinas. Lo vemos en Belilla del río Carrión, Cervera de Pisuerga o Brañosera. Temperaturas máximas que alcanzarán los 11 grados, aunque bien podían quedarse en torno a los 9 y mínimas que oscilarán entre los 2 y los 4 grados a lo largo del día. Cielo cubierto también en Alaro o en Buenavista. No se separarán del Paraguas en la comarca de la Vega de Saldaña, ni en Osorno, Población o Carrión de los Condos. Temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 10 grados, como vemos también en Fromista o Astudillo. Cielo cubierto durante toda la jornada en Villoldo, Villada o Cisneros. Lloverá también en Monzón de Campos o en Fuentes de Nava, con temperaturas, como veíamos antes, que oscilarán las mínimas entre los 4 y los 5 grados y las máximas, que rondarán los 10 o incluso los 11 grados. Día de lluvia en la comarca del Cerrato, donde la mínima podría bajar hasta los 4 grados y la máxima quedarse en torno a los 10. No es tanto el frío, sino la lluvia que acompañará durante toda la jornada también a los habitantes de las localidades de la Alfonso de la ciudad. En la capital cielo cubierto durante todo el día podrían llegar las tormentas por la tarde, pero lloverá durante toda la jornada. De cara a los próximos días continúa el cielo cubierto, pero bajan las temperaturas y podrían hacerlo por debajo de los 0 grados de cara al fin de semana. Ha abierto el plazo para que entidades y familias puedan presentarse al concurso de Belénes de la Diputación. Hasta el 15 de diciembre podrán apuntarse y optar a los 2.000 euros en premios. Se conceden el de Mejor Belén Nobel, premio especial, premio a la originalidad y el Antonio Lafuente. La imponente bodega en Perri inundará la iglesia de Santa María de Paredes de Nava el domingo 18 a las 8 de la tarde. La cantante norteamericana presentará su último proyecto discográfico. Y Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural valentino. Más información a las 8, pasen buena tarde, adiós.